I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta como todos los días le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo que usted necesita saber en este día viernes vamos a iniciar con Kim Kardashian y Kanye West que tienen millones de seguidores, tienen millones de dólares invertidos en sus empresas tres hijos y cuanto cree que vale toda esta familia, aquí se lo cuento de acuerdo con un reporte de la revista Time, Kim Kardashian tiene un total de 175 millones de dólares solo ella mientras que su esposo el rapero Kanye West posee 160 millones de dólares pero si se suman los ahorros de ambos da un resultado de imagínense 335 millones de dólares además se reveló que Kim y Kanye han firmado un acuerdo pronunciado en el que se detalla que la estrella recibirá un millón de dólares por cada año de matrimonio hasta llegar a un máximo de 10 millones de dólares imagínense le van a pagar toda esa cantidad solo por ser esposa de Kanye West y vaya pelea de gatas que están protagonizando Lorena Herrera y Ninel Conde imagínense están compartiendo juntas en una obra y dicen que no se soportan para nada después de una rueda de prensa con el elenco de la puesta en escena Las Arpías Ninel Conde y Lorena Herrera evidenciaron su enemistad y se negaron a hacer las paces Ninel dijo a los reporteros yo no puedo tener relación con alguien que me ha faltado el respeto y es que en 2009 Lorena Herrera acusó públicamente a Ninel de copiar su estilo, vestuario y hasta las coreografías por lo que no nos podemos imaginar que pasará tras bambalinas y bueno los paparazzis no dejan nunca a los famosos le cuento de que ahora están diciendo de que Jennifer López está escondiendo su pancita de embarazo ¿estará en lo cierto? vamos a ver ¿será de que J-Lo está nuevamente embarazada? lo anterior llama la atención que ahora que la cantante está en la playa en compañía de su novio Alex Rodríguez usa un bikini rosado que cubre buena parte de su anatomía mientras la última foto que subió sale de espaldas en un lago ¿será que la diva del Bronx esconde su pancita de embarazada? por el momento nadie ha confirmado o desmentido la información pero los paparazzis siempre siguen de cerca a estos dos para agarrar la noticia bueno recordemos que los famosos siempre nos dan mucho de que hablar y quizás no es extraño de que Jennifer López esté tratando de esconder su pancita aunque quizás sea puros habladurías yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten durante este fin de semana las barberías de Rufián que tienen cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y también en Multiplaza ahí los van a atender con su amplia gama de servicios yo se los recomiendo hasta acá con los espectáculos yo soy Héctor Acosta nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!